Oteyo Cristerna y a la senadora Ninfa Salinas Sada. Vamos a dar comienzo a esta reunión con bueno, clarificando que con antelación se entregaron a todos los senadores y senadoras todos los proyectos de dictamen así como el proyecto de orden del día y todo lo que tiene que ver con los comunicados de esta comisión de relaciones exteriores para América del Norte. Voy a solicitar y pedirle al al senador Tello que nos haga bien que nos perdón que nos que nos lea el proyecto de orden del día. Tiene usted la palabra senador Tello. Muchas gracias senora presidenta doy lectura al proyecto del orden del día de la sesión de esta fecha. Primero la lista de asistencia y declaratorio del coro correspondiente. La lectura y aprobación del proyecto de orden del día. Tercer punto lectura y aprobación del acta de la segunda reunión ordinaria del trabajo de la comisión. Cuarto punto discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictamen. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal y a la secretaría de relaciones exteriores para que negocien con el gobierno de Estados Unidos de América una mayor asignación en el número de visas H2A para los trabajadores agrícolas mexicanos y por el que se exhorta a las autoridades mexicanas a proceder con todo rigor en la investigación de quienes defraudan a los solicitantes de visas de trabajo H2 expedidas por los Estados Unidos de América. Segundo, proyecto de dictamen que resuelve la proposición con punto de acuerdo por el que el senado de la república con pleno respeto a la soberanía del pueblo y gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica felicita al congreso de esa nación y al presidente Barack Obama por el gran paso hacia una reforma migratoria amplia, incluyente y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes residentes en dicho país presentada por los senadores Ángel Benjamín Robles Montoña, Marcela Guerra Castillo, Juan Carlos Romero Hicks, Ana Gabriela Guevara Espinosa y Víctor Irmosillo y Celada, presentado el 12 de febrero del presente año. El quinto punto es asuntos generales y por último es la clausura de la reunión. Y si me lo permite, senadora presidenta, con gusto le informo que contamos con la presencia de cuatro senadores miembros de la comisión y en consecuencia hay quórum. Muchas gracias, senador, y le damos la bienvenida, por supuesto, al senador de Medici, a quien le voy a pedir que, bueno, perdón, a quien le voy a pedir posteriormente pueda leer el resolutivo de uno de los proyectos de dictamen, pero no antes sin poner a consideración de esta asamblea, de esta comisión, el proyecto de orden del día. Los que estén a favor de, como está el proyecto de la orden del día, a favor de manifestarse de la forma acostumbrada. Muchas gracias por unanimidad y damos en seguida la palabra al secretario senador de Medici para que nos haga el favor de leer el resolutivo del primer dictamen en cuestión, toda vez que todos los senadores ya tuvieron con antelación esta carpeta de trabajo. Muchas gracias. Sí, con su venia, compañera presidenta. Punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, para que instruya al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que por su conducto realice las negociaciones diplomáticas procedentes con el gobierno de Estados Unidos de América, para que se aumente el número de visas del programa H2A, que se destiran a trabajadores jornaleros mexicanos, y para que al momento del otorgamiento haga públicos y con anticipación los ciclos agrícolas y los Estados Unidos de América, donde se les requiera a efecto de que los con nacionales puedan orientarse de acuerdos sin interés y destrezas. De igual forma, en caso de que resulte procedente el aumento en el otorgamiento de visas, se negocie que se vea reflejado en la lista que emitirá el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los países beneficiarios que participarán en dicho programa para enero del 2014 y para los años subsecuentes. Lo anterior, atendiendo a los factores de vecindad, interrelación económica, intereses comunes y amistad que existen entre ambas naciones. Segundo, el Senado de la República expresa su profunda preocupación por la venta de visas H2A que expide el gobierno de Estados Unidos de América a jornaleros mexicanos por parte de supuestos reclutadores, intermediarios y empleadores en distintas entidades federativas de nuestro país y solicita la pronta intervención de las autoridades mexicanas correspondientes para que con el mayor rigor posible se aboquen a la investigación, persecución y en su momento la incoación del proceso penal de los responsables que hayan incurrido en hechos, acciones u omisiones constitutivos de delitos de fraude, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, extorsión, trata de personas y secuestro de que son víctimas, dicho sector vulnerable de nuestra nación. Tercero, el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, para que por su conducto las autoridades correspondientes se proceda a la difusión amplia, oportuna y efectiva, especialmente en las principales regiones de origen de los migrantes jornaleros, den la información sobre el procedimiento y las condiciones necesarias para la obtención de la visa H-2A que expide el gobierno de los Estados Unidos de América. Cuarto, el Senado de la República realiza un respetuoso exhorto al presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, y al presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, a efecto de que ambos gobiernos inician consultas para que cada uno haga por su parte lo siguiente. Para el gobierno de México combata la expedición fraudulenta de visa H-2 en cualquiera de sus dos modalidades e informe ampliamente en las comunidades expulsoras que solamente son válidos los permisos emitidos en oficinas validadas, consulados o en la embajada de Estados Unidos de América. Para que el gobierno de Estados Unidos de América colabore y apoya los tres niveles de gobierno mexicanos para que se abran oficinas en las ciudades más importantes de las entidades federativas de origen de los trabajadores migrantes de nuestro país, donde haya personal debidamente acreditado por las autoridades norteamericanas respectivas para la expedición de dichos permisos de trabajo y, una vez practicadas las consultas, se genere un censo laboral binacional donde se cruza información sobre las necesidades laborales de Estados Unidos de América en determinados sectores, hotelería, construcción, enfermeras o agrícolas, con la oferta de trabajo mexicana para que cada potencial trabajador mexicano pueda escoger y saber a dónde va a trabajar. Muchas gracias, senador secretario de Medici. Quisiera aprovechar para que cada uno de los senadores y senadoras aquí presentes pudieran emitir alguna opinión al respecto de este dictamen, que es de una gran importancia debido, sobre todo, como ustedes saben, al trabajo temporal que a los que están, pues vamos a decir, a los que ejercen derechos, todos aquellos portadores de trabajadores mexicanos que van a Estados Unidos y que portan la visa o que solicitan la visa H-2A, la cual en muchas ocasiones, como ustedes saben, es sujeta a terceras personas que trafican o que engañan o pretenden hacer negocio aprovechándose de nuestros con nacionales o de las personas que desean así trabajar ejerciendo su derecho a obtener una visa como la H-2A. Ese sería un punto. Y otro punto, no sé si alguien quisiera hablar a favor del dictamen. Lo sometemos a votación. Muy bien, senador Hermosillo, por favor, tienes tu uso de la palabra. Y le damos la bienvenida además. No, lo felicito porque empezaron a las 5. Desde que vino el ejército aquí, nos estamos viendo muy puntuales, ¿no? Siempre pensamos puntuales. Y nos encanta. Hoy yo venía volando, ¿no? Es que estos elevadores estaban ahí. Bueno, a mí me gustó que se compensó en un solo dictamen y estoy totalmente de acuerdo y hay que ver, sobre todo, que no se abuse de estos falsos ofertadores, ¿no? Porque aparte están haciendo un delito binacional. Muy peligroso eso, ¿eh? Muchas gracias. Tiene usted toda la razón y coincidimos con su punto. Sometemos a votación el sentido del dictamen. Los que estén a favor del sentido de este dictamen, a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Muchas gracias. Le queremos dar también la bienvenida al senador Benjamín Robles, quien precisamente nos acompaña aquí en esta Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, toda vez que vamos a dictaminar un punto de acuerdo presentado por él mismo y que ha sido secundado por todos los miembros o casi todos los miembros de esta comisión. Para lo cual solicito, pero antes de que le dé lectura, señor secretario, a este dictamen al resolutivo, solicito aprobar por este pleno de esta comisión el acta de la segunda reunión de trabajo, toda vez que se entregó con antelación a todos los senadores y senadoras de esta comisión. Y bueno, pues solicito primero que se dispense la lectura. ¿Están a favor de que se dispense la lectura? A favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Muy bien. Entonces, vamos a aprobarla. Los que estén a favor en el contenido del acta, a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Aprobado. Entonces, continuamos. Está en el uso de la palabra el senador de Medici para que nos pueda ilustrar con el siguiente dictamen. Muchas gracias. Punto de acuerdo único. El Senado de la República felicita respetuosamente al presidente Barack Obama por el contenido de su último informe de gobierno dado a conocer el 12 de febrero pasado, en el que manifiesta su disposición a aprobar de manera inmediata el proyecto de reforma migratoria integral que se está elaborando en el Congreso de su país. Asimismo, esta soberanía se congratula por los trabajos legislativos que están teniendo lugar en esa nación en relación al establecimiento de una iniciativa que pueda implantar controles universales en la compraventa de armas, así como la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias, Senador Secretario. Y en este caso el promovente está aquí presente. Yo quisiera que si nos pudiera hablar a favor del dictamen, que está por si bien en el sentido positivo, pero si usted quisiera tomar la palabra, Senador, por favor, sería tan amable. Muchísimas gracias. Con el permiso de la Senadora Marcela Guerra, Presidenta de esta comisión, quisiera, si me permiten en primer lugar, agradecer en nombre de quienes presentamos esta propuesta ante el pleno, el que esta comisión esté dictaminando con esta eficiencia y rapidez este punto de acuerdo, que como lo sostuve en nombre de la propia Senadora Marcela Guerra, del Senador Juan Carlos Romero Hicks, de la Senadora Ana Gabriela Guevara y del Senador Víctor Hermosillo, pues lo que hemos planteado es que es un asunto de mucha relevancia para el país. Podríamos ahondar en muchos datos que plantean lo significativo que representa para el pueblo norteamericano los mexicanos que están viviendo, trabajando allá en los Estados Unidos y que desafortunadamente por circunstancias que todos conocemos no tienen sus documentos, pero si no estuviesen allá, la verdad, buena parte de la economía americana estaría dándose en otras condiciones. Advertíamos el momento en que planteamos el tema en el pleno que la aportación al Producto Interno Bruto Americano de esos 8 millones, por lo menos según los expertos de mexicanos que, repito, radican y viven en los Estados Unidos en condiciones de que no tienen toda su documentación, pues es muy importante para aquella nación y sin lugar a dudas para nuestro país. Un servidor que representa al Estado de Oaxaca en esta Cámara del Pacto Federal puede dar testimonio de que, pues, las remesas que reciben los familiares de esos paisanos nuestros, como sucede en muchas entidades de la República, son fundamentales, no solamente para el sobrevivir en el día a día, sino también para la economía de los municipios de las regiones del Estado. Creo que quienes tomaron la decisión, cualquiera que haya sido la circunstancia, de cruzar la frontera en busca de una nueva oportunidad, están viendo ahorita esta iniciativa de un grupo de senadoras, de senadores de los Estados Unidos, republicanos y también del Partido Demócrata, pues que lo están viendo con una luz de esperanza. El hecho de que el presidente Barack Obama también haya manifestado esta iniciativa, nos parece fundamental. Hace poco vimos como el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, platicaba con un senador norteamericano, John McCain, y se abordaba también el tema. Creo que sobran los ejemplos para ilustrar lo importante de este asunto y, como lo propone hoy la Comisión en este dictamen, me parece que es también fundamental y de destacar el que se incluya el tema, que es motivo de gran discusión y debate allá en los Estados Unidos sobre las armas de asalto y los cargadores por los acontecimientos que también sabemos que han tenido que enfrentar el pueblo norteamericano. Así es que solidarizarnos como Senado de la República creo que es por demás oportuno y muy importante. Y yo pues felicito a la presidenta de la Comisión, a nuestra compañera senadora Marcela Guerra y a cada uno de los integrantes de esta Comisión, porque en esta sesión de comisiones pues se está tomando una determinación en función de este punto en el que los suscribimos unos cuantos senadores, pero estoy seguro que estamos todos, todos los 128 de acuerdo en el asunto. Así es que los felicito y les agradezco en nombre de quienes hemos suscrito este punto de acuerdo, el que hoy se esté dictaminando y esperamos votarlo en el pleno muy pronto. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, senador Benjamín Robles, por estar aquí presente. Siempre tiene usted las puertas abiertas en esta comisión. Pero además este asunto en cuestión que contiene dos resolutivos y que además a la letra dicen primero, como ya lo dictó bien el senador secretario de Medicis, es hacer un reconocimiento, una felicitación respetuosa al presidente Barack Obama por el contenido de su último informe. Todos sabemos que cuando el presidente de Estados Unidos hace un informe no se refiere al pasado generalmente, sino se refiere a las acciones que va a emprender a futuro. Y nosotros, siendo muy respetuosos de las leyes de este vecino país y además en donde estamos conscientes que el asunto de migratorio o el tema de migración en Estados Unidos es un tema de política interior, pero eso no nos exime de felicitarlo y de aplaudir esta iniciativa, no solo del presidente, sino también de un grupo de senadores, que entre los que coloquialmente se dice de los ocho de los dos partidos, que es el demócrata y el republicano. Y en ese sentido, bueno, pues el presidente, gran parte de ese mensaje que dio de no solo de unidad, sino de a convicción de futuro, le dedicó un buen tiempo, un bueno, bastante tiempo al tema de la migración y al tema de la reforma integral que él mismo piensa impulsar en el caso de que no tengan éxito las negociaciones entre nuestros pares americanos, es decir, los senadores. Y esto pues nos llena de alegría y también nos hace pensar y reflexionar en lo que nosotros como Senado de la República tenemos que hacer un llamado respetuoso al Ejecutivo para que pueda armar nuestros consulados, que tenemos 52 consulados en Estados Unidos, para poder apoyar esta iniciativa, pero en nuestras facultades. ¿Cómo podemos apoyar esta iniciativa del presidente Barack Obama? Pues de la mejor forma, ayudando a nuestros con nacionales, que van a tener que regularizar su situación, salir de esa oscuridad, como bien dijo el presidente Barack Obama, a través de un procedimiento en el cual tendrán que acreditar una serie de papelería, una serie de requisitos y también el idioma inglés. Y la mejor forma de estar con ellos es la de hacer el exhorto a nuestro gobierno, del presidente Enrique Peña Nieto, para armar muy bien a todos nuestros organismos, que son los consulados en Estados Unidos, para que puedan orientar, asistir en todo momento a nuestros con nacionales en esta tarea. Y eso pues es muy importante. Por eso yo felicito esta iniciativa suya, senador Benjamín, pero además decirle que sí, efectivamente yo creo que todos la van a apoyar en el pleno, porque es una iniciativa positiva como las que siempre quisiéramos apoyar en todas las comisiones. Muchas gracias. No sé si quisiera hablar nuestra senadora Anífa Salinas al respecto. No, bueno, simplemente me sumo a esta felicitación y sin duda debe de ser un paso sumamente trascendente para dignificar la vida de los con nacionales y creo que eso es por lo que debe de trabajar esta comisión principalmente. O sea, el dignificar y sostener la calidad de vida me parece que es la misión más importante y creo que todos mis compañeros y yo misma me sumo al esfuerzo de las acciones necesarias para que podamos convencer o favorecer estas decisiones allá en Estados Unidos con nuestros pares en el Poder Legislativo. Así es que, bueno, pues simplemente me sumo al esfuerzo y gracias por la palabra. Muchas gracias a usted, senadora Anífa Salinas, Sada. Yo no sé, Víctor Hermosillo, si quiere usted tomar la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo ideal es de que para que no sea extemporáneo, lo más rápido pueda pasar al pleno. Y luego vamos a tener que hacer, creo yo, una estrategia de continuidad con nuestros pares porque luego estas cosas se enfrían. Ahorita pasaron las elecciones y hay mucho entusiasmo, pero luego el diario de vivir de Estados Unidos, sus problemas internos, a veces la política exterior que sucede, pues se distraen. Y el chiste es, de parte nuestra, en lo que podamos hacer una estrategia para que no suelten el hilo de esta reforma, que si no la alimentamos pudiera suceder. Entonces, será a través del Ejecutivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y nosotros, con nuestros pares, de alguna manera verlos y ver la manera de que no se enfríe este tema que ahorita, por la coyuntura de las elecciones, está muy de moda. Puede después enfriarse. Ustedes saben que eso puede pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Víctor Hermosillo. Por supuesto que estaremos muy atentos a este debate dentro de nuestras facultades y respetando las leyes del vecino país, claro. Y bueno, yo quisiera que nuestro senador secretario de Medici también nos dé su mensaje y continuamos con el programa. Sí. Primero, celebrar un punto de acuerdo como este. ¿Por qué siempre la cortesía parlamentaria en relaciones exteriores tiene la posibilidad de abrir puertas y la posibilidad de congraciarse con quien se está felicitando en un tema tan importante para México como es la reforma migratoria que anuncia en su último informe el presidente Obama? Sin embargo, tenemos que revisar los antecedentes y coincido aquí con el senador Hermosillo en el sentido de que no es una concesión graciosa de Barack Obama en ese sentido. Yo creo que la presión que ejercieron los votantes latinos en la última elección fue mucho, muy importante, incluso fue determinante para el triunfo del presidente Obama para su reelección. En ese sentido hay que ejercer, hay que ejercer el buen trato, hay que ejercer los acercamientos, hay que ejercer los buenos oficios con la finalidad de que efectivamente esta situación no se enfríe. Es ambiciosa, puede resolver problemas ancestrales que han tenido los migrantes mexicanos, pero no podemos cantar victoria hasta que esta reforma sea aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Creo que hasta ese momento podemos nosotros decir, salieron bien las cosas. Comentábamos en una reunión que tuvimos en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana la posibilidad de hacer un acercamiento con los senadores de Estados Unidos y intercambiar con ellos opiniones, puntos de vista para decirles que el Senado mexicano no sólo está pendiente, sino que está actuante en este tema tan importante para nuestros con nacionales. En ese sentido creo que la felicitación puede rendir sus frutos en la medida en que vea el presidente Obama y los congresistas norteamericanos que de este lado hay buena voluntad, que hay disposición, que vamos a darles el beneficio de la duda, pero que este beneficio de la duda puede concluir si, como lo señala el Senador Hermosillo, no se concreta la reforma, o si se concreta en términos que no convengan para los migrantes de nuestra Nación y para los migrantes latinoamericanos. El otro asunto, que es un tema que hemos venido insistiendo de manera recurrente, el control de las armas. La vez que nos entrevistamos con los senadores de California, les planteábamos nuestras preocupaciones en algunas cuestiones que vamos a reiterar y repetir el día de hoy. Uno, el tema de respeto irrestricto a los derechos humanos de nuestros con nacionales, que es un tema que sí nos preocupa. Cuando hay ofensas, lo decíamos, de allá para acá no pasa nada y hemos vivido sin número de ofensas. Vemos como la valla, la barda metálica que está en Tijuana, está llena de cruces y esas cruces significan, cada una de ellas, una ofensa para este país, para una familia de este país y en ese sentido le pedimos a los senadores de California, aquella ocasión que nos reunimos con ellos, que cuando se revisara este tema y otros que tuvieran que ver con migrantes, el tema de los derechos humanos fuera planteado por delante con la finalidad de salvaguardar la integridad de nuestros con nacionales. También decíamos el otro tema que nos preocupaba en exceso que en el tratado internacional que estaba ya por sacarse adelante, precisamente fue Estados Unidos el que pide una moratoria con la finalidad de que este tratado no se firme. Países como Estados Unidos o como Siria que lo detienen y los mexicanos, le decíamos en aquella ocasión, nos sentimos ofendidos por el tema, entre otros, de rápido y furioso, que no es un tema que sea el único pues en donde Estados Unidos ha introducido armas a nuestro país. Dicen, nadie experimenta en cabeza ajena y tuvo que pasar lo que le pasó a Estados Unidos en un episodio muy desafortunado para familias de ese país para que se reflexionara sobre este tema de la regulación de la venta de armas. Dicen que no hay mal que por bien no venga, no se lo deseamos a nadie y lo decimos con mucha sinceridad, pero este acontecimiento desafortunado ha servido para que Estados Unidos vea que no se pueden andar vendiendo armas sin ton ni son, que tiene que haber una regulación para la protección de su propia sociedad y para la protección de sociedades que están fuera de Estados Unidos. Por eso la felicitación, y concluyo con esto, creo que es un elemento importante en donde el Senado deja clara su buena voluntad y su disposición para avanzar en acuerdos con ese país y para estar pendiente de los que ellos están haciendo a partir de la soberanía que ostentan. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Senador Secretario de Medicis. Tiene usted toda la razón. Y bueno, antes de concluir pasar a asuntos generales, creo que es un tema de la gran relevancia y no podemos omitir que hay más de 22 mil puntos donde se comercializa, donde se venden armas, sobre todo de asalto y de alto calibre, armas automáticas, que muchas de ellas o la mayoría de ellas pasan ilegalmente en nuestras fronteras. Hemos estado en múltiples ocasiones con el embajador Wayne, a quien respetamos, y con quien tenemos permanente diálogo como comisión o en lo individual, y está consciente de la situación. Sabemos que aquí las leyes prohíben la aportación de armas, sobre todo las que son de uso exclusivo del Ejército, y en Estados Unidos cualquier ciudadano, y esto lo digo para ilustrar a las personas que nos están viendo aquí en el canal del Congreso, en este desarrollo de esta comisión, en el sentido de que todos los americanos pueden ir a presentarse a una armería y comprar cualquier tipo de arma, incluso de armas automáticas, rifles, de todo tipo, porque está la segunda enmienda constitucional, se los permite, es una enmienda, esa enmienda, la segunda enmienda constitucional, está asociada al espíritu de libertad de los americanos. Aquí en México es otra cosa, por eso no vamos a dejar de hacer énfasis en esta situación que daña muchísimo y que trae solo violencia, este tipo de armas que en su mayoría son las que están utilizándose para perpetuar actos de sangre en nuestro país. Bueno, pues para continuar con el programa de la orden del día, vamos a someter a votación, no sin antes pedirle al senador o a los senadores si quieren hablar, ya lo hicieron, muy bien, entonces vamos a someter a votación el sentido de este dictamen, los que estén a favor, a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. ¿Sí? ¿O quiere hablar? Muy bien, por unanimidad, muy bien, entonces pasamos al segundo, al último punto que sería asuntos generales. Deseo dar cuenta a los miembros de esta comisión sobre el análisis de nuestro equipo de trabajo que ha llevado sobre el convenio que nos comprometimos a firmar entre el Senado de la República y el Colegio de la Frontera Norte. Recordarán, para ilustración de los presentes, que estuvimos hace unas semanas en el Colegio de la Frontera Norte que está ubicado en la ciudad de Tijuana, donde tuvimos una, pues un, vamos a decir, un simposium todo el día que fue verdaderamente rico en temas, que el tema central fue evidentemente inmigración, frontera norte, y que además, pues estuvo muy nutrido para todos los miembros de esta comisión. Ahí, en el resolutivo, acordamos todos el que hubiera un acuerdo, pero para tal efecto le voy a ceder el uso de la palabra al licenciado Gerson Soto para que nos hable del mismo, toda vez, para que nos informe si ya tenemos un acuerdo, si no lo tenemos, cuál es el estatus que guarda. Por favor, licenciada, sería tan amable. Con su venia, senadora presidenta, comentarle de primera cuenta que efectivamente ya existe un acuerdo entre el Colegio de la Frontera Norte y una institución del Senado. En este caso, ese acuerdo fue celebrado, suscrito el 16 de enero de 2004, y se celebró con el entonces llamado Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República, conocido como el Senado, y bueno, ahorita ya es el Instituto Belisario Domínguez. Básicamente, en la presentación que estamos ahorita poniendo en pantalla, vamos a apreciar los puntos, el objeto y la materia de este proyecto de convenio general de colaboración, que será suscrito entre el Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Como ustedes saben, el artículo 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a ambas cámaras del Congreso de la Unión para que puedan crear instituciones de investigación jurídica y legislativa. Esto es obviamente para la mejor información y realización de los trabajos legislativos de ambas cámaras. En este caso, existe la facultad y la prerrogativa de que se pueda crear este convenio, porque bueno, el Centro de Estudios Internacionales es un ente del Senado y obviamente está concebido para apoyar en los trabajos del mismo. Como podemos ver, básicamente este convenio se centraría en el apartado de declaraciones a establecer específicamente la calidad jurídica y la capacidad jurídica de ambas instituciones. En este caso, el COLEF y por el otro, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Pasaríamos a lo que sería ya el objeto o lo importante de la materia de las cláusulas. Sería aquí la elaboración de proyectos de investigación y análisis en materia internacional relacionados con la actividad legislativa. Otro punto sería desarrollar estudios específicos con el fin de presentar propuestas que apoyen a las instancias competentes en la elaboración de iniciativas de leyes, de decretos, proposiciones con punto de acuerdo y para que tengan ellos material a efecto de poder dilucidar cuando se tenga que hacer una ratificación de algún instrumento internacional. Otro punto sería incluir en este convenio fomentar el intercambio de personal académico con fines de investigación, docencia, asesoría o apoyo a través de estancias, seminarios, cursos, talleres, etc. Otro sería compartir infraestructura física y humana para apoyar la interconectividad y cobertura de ambas instituciones en el ámbito nacional e internacional, así como la celebración de conferencias, coloquios, simposios, talleres, cursos, diplomados y actividades similares, así como la difusión de estos eventos. Por otro lado, también se puede incluir en el convenio el llevar a cabo la publicación de artículos en medios de difusión correspondientes a cada una de las partes, estas serían las páginas electrónicas tanto del COLEF como del Senado de la República, así como realizar actividades de fomento editorial sobre las investigaciones, estudios y análisis desarrollados durante la vigencia del presente convenio. De igual forma, se puede establecer que se integre el análisis y en su momento determinar la conveniencia de llevar a cabo programas o acciones de intercambio de material bibliográfico y audiovisual, así como acceso a banco de datos, información recíproca relacionada con las experiencias en áreas de ambas partes o con el desarrollo de proyectos y todas aquellas que las partes acuerden. También dentro de esos programas de actividades se pueden incluir, pues obviamente los objetivos, el calendario de las actividades en que se llevarán a cabo las mismas, los recursos humanos que se utilizarán, técnicos, materiales y financieros, de conformidad obviamente con la normatividad de ambas instituciones, el lugar donde se realizarán las actividades, las actividades de docencia, asesoría, capacitación e intercambio académico y personal que se haría entre ambas instituciones, así como la publicación de resultados y actividades de difusión. Los responsables obviamente de estas actividades y actividades de evaluación, compromisos específicos en materia de propiedad intelectual, esto obviamente para proteger los trabajos que se realicen, los productos comprometidos y los demás que acuerden las partes. También se pretende establecer en este convenio general de colaboración la existencia de un grupo permanente de trabajo, esto para que ambas partes de común acuerdo compongan por al menos dos representantes por cada institución y este deberá de conformarse en un plazo no mayor a 15 días a partir de la celebración de este instrumento. Las funciones de este grupo permanente de trabajo son básicamente para coordinar la elaboración de los programas de trabajo, apoyándose en todos aquellos grupos o especialistas que se consideren necesarios, así como presentar un informe escrito al final o cuando este sea el caso, por etapas sobre cada instrumento derivado, en donde se señalen los resultados logrados, así como la conveniencia de continuarlo, ampliarlo o finiquitarlo. Se va a proteger mucho lo que se relaciona con la propiedad intelectual, por ello ambas partes convienen en reconocerse mutuamente los derechos que al respecto cada una tiene sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y derechos de autor, obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objeto de este convenio. Asimismo, las partes convienen en que los derechos de propiedad intelectual resultante de los instrumentos derivados del presente convenio corresponderán a la parte que los haya producido o ambas en proporción a sus aportaciones. Respecto a las publicaciones, en caso de que ambas partes decidan publicar los resultados de algún instrumento derivado de esas actividades, estipularán de común acuerdo las condiciones bajo las que ha de realizarse la publicación. En el apartado de la responsabilidad, bueno, ambas partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de paro de labores académicas o administrativas, así como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran impedir la continuación del presente convenio o de sus instrumentos derivados. En la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y términos que determinan las partes. Esta cláusula tiene que introducirse en el convenio a efecto de no generar afectación para ambas partes. Y respecto a la vigencia y terminación anticipada, se puede establecer en este convenio de colaboración que tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de su firma y que se prorrogará automáticamente si no existiera notificación en contrario de alguna de las partes. Sin embargo, las actividades que se encuentren en el curso correspondientes a los instrumentos derivados continuarán hasta su total conclusión. En cuanto a las modificaciones que las partes pueden realizar de este convenio general de colaboración, se establece que podrá ser modificado o adicionado por voluntad de las mismas y dichas modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma. En cuanto a las controversias e interpretaciones, ambas partes convienen que el presente instrumento, por ser derivado de un producto de la buena fe, se sujetan a que toda controversia o interpretación que se derive del mismo respecto a su operación, formalización y cumplimiento serán resueltas por una comisión integrada por igual número de representantes, la cual dictará resoluciones de carácter inapelable. En general, eso sería todo lo que se integraría en este convenio general de colaboración. Muchas gracias, licenciado Gersos Soto. Bueno, por lo que estamos viendo, bueno, ya existe un convenio general de colaboración al cual está muy completo y que está asignado por el Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, y que está vigente y podemos seguir haciendo uso de él. Yo en este momento instruyo a la Secretaría Técnica a fin de que brinde copias fieles a todos los miembros de esta comisión para que cada uno con sus equipos de trabajo puedan ver la mejor forma para poder bien utilizar este convenio que ya a todas luces está vigente, del cual podemos sacar mucho provecho con talleres, con seminarios, con diplomados y con otro tipo de situaciones. Yo le pediría... Senadora, si me permite hacer una aclaración. El convenio que existe o que está vigente es entre el Colegio de la Frontera Norte y lo que era el ILSEN, que es actualmente el Instituto Belisario Domínguez. Lo que se pretende es... Ah, es precisamente que lo firme el Gilberto Bosques, para que sea, que lo firme el... Sí, pero en los mismos términos. Sí, similares, muy similares. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Entonces, instruyo a la Secretaría Técnica para poder en la siguiente, en la cuarta, en la cuarta reunión de esta comisión, celebrar el convenio de colaboración con las autoridades del Colegio de la Frontera Norte. Invitamos también a los directores del Gilberto Bosques y también, por supuesto, pues que el colegio... y también quisiera que se convocara a la Comisión de Frontera Norte que preside el senador Rufo. Siguiente punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna propuesta? Le damos la bienvenida al senador Patricio Martínez. Bueno, pues continuamos con el otro punto. Comunico también que la organización... que hemos estado ya en... bueno, ya con el tiempo un poco encima y eso no nos exime de no, pues, tomar la organización de la reunión con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos de América sobre el estado actual de la Iniciativa Mérida, toda vez que ha sido un tema muy, pero muy recurrido y de mucho interés sobre todo por la parte de seguridad, por la parte de seguridad nacional, de la defensa nacional, de la marina, etcétera, por los aspectos que involucra la propia Iniciativa Mérida, que como ustedes saben, ha causado, bueno, una serie de inquietudes al respecto. Ahora bien, la Embajada de Estados Unidos, aquí en México, recientemente nos presentó a las nuevas personas que están al frente de distintas agencias y que tienen que ver con esta Iniciativa Mérida. Para lo cual, les queremos comentar que hay una fecha que ya está propuesta, que es el viernes... Yo les... doctora, el 13 de marzo, si más recuerdo, a las 5 de la tarde, para en Comisiones Unidas recibir a todos los funcionarios que traen todo este conocimiento a profundidad de la Iniciativa Mérida y que además lo haríamos con la Comisión de Seguridad, de Seguridad Pública, esta Comisión de América del Norte, Asuntos Fronterizos, la Bicameral, la Bicameral que tiene que ver con este tema, así como la de Marina y la Defensa Nacional. Yo esto se los avisaré en tiempo y forma, con los documentos adecuados. Y por último, no sé si, senador Patricio, ¿quiere usted tomar la palabra? Bueno, pues ya sin que nadie quiera tomar la palabra, pues vamos a clausurar esta sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, siéndolas 10 minutos antes de las 6 de la tarde. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.